La Taquilla 507.com DJ SELF De sol a sol te tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentas Me gusta para mí Y es que ellos no saben quién es esa niña Que me existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor para ti De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti Después que mis amigos se dieron cuenta Que esa niña es para mí Me han pedido mis disculpas No pensaron que era así Y es que ellos no saben quién es esa niña De sol a sol y mi existir De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo que Si acaso se te escapa un sueño Y que no hay más dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiempo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti lo que estás Mi mundo he Mi pintote ayer Sin ti Y Música Donde vayas, cada luna de la noche oscura y seré tu luz Y seguiré en hora De tus manos, de mis manos llenas, me subí gotas de amor Y tengo miedo, es mi salvación, no hay más dolor Ni que digas no Yo sin ti vivo más Y templo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Distinto al de ayer Sí, sí, sí Música Música El día que te invité a ese concierto Yo sin ti, cuando te acercaste a mí Ve a mis amigos que me enamoré de ti Porque viniste a esa escondida Porque no te dejan salir Tus amigas me han contado Que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta Que yo sea para ti Es que este mundo se acaba Y se puede confundir Te quiero seriamente Te quiero seriamente Te quiero seriamente Para compartir Que un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Si un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Si un amor como el nuestro No se puede acabar El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir Cuando te acercaste a mí Ve a mis amigos que me enamoré de ti Porque viniste a esa escondida Porque no te dejan salir Ciertamente me han contado Que tus padres no me quieren a mí Que eres una chica diferente A esas que andan por ahí Soy estudiante de los buenos Y también tengo por venir Te quiero seriamente Para compartir Que un amor como el nuestro No se puede acabar Porque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro No se puede acabar Un amor como el nuestro No se puede acabar Na, 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 na Ya te viniste a escondidas Amores como el nuestro Amores como el nuestro Nunca se olvida Amores como el nuestro Amores como el nuestro Amores como el nuestro Mi amor como el nuestro Ay, la niña No sabes qué te pienso Yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento No haber dicho te quiero Decirlo a grito entero Y el corazón Se me destroza de nada Con la razón De que te vas, niña amada Lástima Que no te quedaras Para decirte Cuando te amaba Y el corazón Se me destroza de nada Con la razón De que te vas, niña amada Lástima Que no te quedaras Para decirte Cuando te amaba La taquilla 507.com Tú no sabes qué te pienso Yo sé solo lo que siento Y ahora me arrepiento No haber dicho te quiero Decirlo a grito entero Y el corazón Se me destroza de nada Con la razón De que te vas, niña amada Lástima Que no te quedaras Para decirte Para decirte Que no te quedaras Que no te quedas, niña amada Se me destroza de nada Al saber que te marchabas Me dejabas tú Mi niña amada Y el corazón Se me destroza de nada A partir de hoy Yo te buscaré Y en cualquier colegio Te encontraré Y llegó Salve feliz Con mucho swing El chico que tú amas Ese soy yo Soy cantante con futuro Y mucho sabor Tu mamá Tu mamá prefiere al otro Por su posición Prefieres mi alegría Y lloras por mi canción Oh, entre él y yo La diferencia la pone tu corazón Tu mamá Tu mamá prefiere a él Por su posición Y tu corazón prefiere a mí Por amor El chico que tú amas Ese soy yo Soy cantante con futuro Y mucho sabor Y mucho sabor Tu mamá prefiere al otro Por su posición Prefieres mi alegría Y lloras por mi canción Oh, entre él y yo La diferencia la pone tu mamá La diferencia la pone tu corazón Tu mamá prefiere a él Por su posición Corazón prefiere a mí Por amor Entre él y yo La diferencia la pone tu corazón Tu mamá prefiere al otro Por su posición Y tu corazón prefiere a mí Por amor Tu corazón me prefiere a mí Tu mamá prefiere a mí Tu corazón me prefiere a mí Tu corazón me prefiere a mí El chico que tú amas Ese soy yo El que te da amor Tu corazón me prefiere a mí Tu mamá prefiere a mí Tu mamá prefiere a él Por su posición, ya que estoy yo, que te quiero de corazón Tu corazón me prefiere a mí, tu corazón me prefiere a mí Yo soy tu niño consentido, aunque tu mamá se oponga, yo soy tu todo Tu corazón me prefiere a mí, tu corazón me prefiere a mí Con ser feliz, como yo soy Mañana será, el primer día, que te voy a hacer sin tu compañía Mañana será, y ya mentiré No estarás, ahora que voy a hacer Dime tú, en qué colegio tú estarás En el recreo, seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa las fronteras No importa eso No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Esusz ninety-high Fuiste y en ellos los dos dibujamos el corazón que desierto y yo Pero tú fuiste del colegio y nuestro amor de mí quedará como un sueño No importa en qué colegio estés, no importa la universidad, no importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad, nuestro amor es de verdad, no importa la zona escolar Nos abrazamos En un avión de papel te escribo, Dios te amo En un avión de papel te escribiré, Dios te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Pensar que es tan extraño haberte conocido, pensar que ni en mis sueños tuvieras existido Creer en imposibles, sentirme sorprendido, son cosas que hace tiempo pensé que había perdido Extraño son tus labios, extraña tu mirada, si ríes y estás triste, misterio es si me amas Extraño es que tu nombre inicie mis mañanas, misterio eres salva, cual rosa en la playa Déjame llegar a ti, déjame saber que hay en tus ventanos cerrados, que escondes para mí Déjame llegar a ti, déjame llegar a ti, déjame encender la llama, déjame saber que esconde una rosa en la playa Una rosa en la playa Ser tu amigo en la playa, soñar contigo por la playa, sembrar destinos junto a ti Descubrir que eres rosa en la playa Que eres rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa En la playa, la arena La taquilla 507.com Es algo extraño, una rosa en la playa Caminaba por la arena, una tarde de verano y una rosa me encontré Ser tu amigo en la playa, soñar contigo por la playa Sembrar destinos junto a ti Descubrir que eres rosa en la playa Que eres rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa Una rosa pintada de azul, es un motivo lindo de amor Es algo extraño, una rosa en la playa Tú eres misterio, eres mi alma Y serás siempre mi rosa en la playa Es algo extraño, una rosa en la playa Déjame llegar a ti Déjame saber que hay En tus vétalos cerrados Que escondes para mí Déjame llegar a ti Déjame encender la llama Déjame saber que esconde Una rosa en la playa Una rosa en la playa La vida sonrió A través de tu mirada Que inesperadamente era posible Te esperaba desde antes Que llegaras a mi vida El camino está abierto Entre tú y yo Y si todo era perfecto ¿Por qué me cambié el destino? Se desvaneció en mis manos El latido de tu amor Tu contacto inesperado Que borró de mi pasado Se me pierden porque otros No perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto Entre tú y yo Este amor va a ser inmenso Entre tú y yo No habrá muro de concreto No habrá muro de concreto Entre tú y yo Este amor que es tan extraño Que sólo entre tú y yo Ya no golpeé mi cara Con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje Y que sufra por tu ausencia Los miedo sin temores Ya no son por mi razón Tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que es tan extraño Es sólo entre tú y yo Tú tienes que saber Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Tú tienes que saber Que te quiero y que te extraño Este amor que es tan extraño Es sólo entre tú y yo Es sólo entre tú y yo Porque fue con tu mirada Que la vida sonrió Tienes que saber Que nunca te haré daño El reloj de mi cariño A tus aras se aferró El amor que es tan extraño Es sólo entre tú y yo Tú tienes que saber Y si todo era perfecto Porque debemos dejarnos Voy un día a clases Como otro más Y volteo mi mirada Y no camino más Fue con la vista Como me hipnotizaste Hiciste que naciera Algo por ti Después nos conocimos Y nos enamoramos Y caminamos juntos Agarrados de la mano Lo nuestro es amor A primera vista Primero fue a vista Y después amor El día que te vi Me enamoré De tu linda cara Y tu sencillez Voy un día a clases Lo nuestro es amor Lo nuestro es amor A primera vista A primera vista Primero fue a vista Y después amor El día que te vi Me enamoré De tu linda cara Y tu sencillez Y tu sencillez Voy un día a clases Como otro más Y volteo mi mirada Y no camino más Fue con la vista Fue con la vista Como me hipnotizaste Hiciste que naciera Algo por ti Después nos conocimos Y nos enamoramos Y caminamos juntos Agarrados de la mano Lo nuestro es amor Lo nuestro es amor A primera vista Primero fue a vista Y después amor El día que te vi Me enamoré De tu linda cara Y tu sencillez Lo nuestro es amor Lo nuestro es amor Lo nuestro es amor A primera vista Primero fue a vista Y después amor El día que te vi Me enamoré De tu linda cara Y tu sencillez Y despuésommes Dignotizado Que ves Y ya De ti Yo me enamoré Re enamoré A primera vista Me enamoré Dignotizado Que ves Y ya De ti Yo me enamoré Y el amor Llegó Desde el día Desde que te vi, hipnotizado que de ti ya, de ti yo me enamoré Desde que te vi, lo nuestro es amor a primera vista Pero con salserín, con mucha suelta Por más que tú me digas Que tienes tanto miedo Por más que te me escondas Yo quiero ir hacia ti Más que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba En busca de ti Miraré para arriba Antes que salga el sol Y en estrellas ocultas Buscaré nuestro amor Miraré para arriba Y cada vez que te extrañe Con mis ojos ansiosos Llegaré hasta ti Miraré para arriba Antes que salga el sol Volaré hasta las nubes Para darte calor Miraré para arriba Y si no llegan mis besos Pasarás una mirada Y estarás junto a mí Por más que tú me digas Que tienes tanto miedo Por más que tú me escondas Yo quiero ir hacia ti Más que el cielo me parezca tan oscuro Más que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba En busca de ti Más que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba Buscando tu amor Una mirada de tus ojos Vale más que un rayo de sol Más que el cielo me parezca tan oscuro Chubo, chubo, chubo Miraré para arriba Buscando tu amor Y si mis besos no llegan, trataré de hacerlo mejor La taquilla 507.com Miraré para arriba, buscando siempre tu amor Más que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba, en busca de ti Recuerda descargar los mitos en DJ Silver Gracias por ver el video